Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este canal que se llama Matemáticas con Juan. Y estoy preparado para resolver una ecuación de segundo grado, incompleta, pura, con fracciones y aplicando productos notables. Voy a resolverla aplicando productos notables. Se puede resolver de otras formas, pero lo voy a hacer aplicando productos notables. Esta es mi ecuación. X cuadrado partido de 9 menos un cuarto igual a 0. Cualquier ecuación como esta, es decir, ecuación de segundo grado incompleta, pura, como esta, puede usarse, puede utilizarse los productos notables. Este producto notable en concreto, a cuadrado menos b cuadrado es igual a a más b por a menos b. Chicos y chicas, si no sabéis qué es un producto notable, por favor, id a este vídeo ahora mismo, le echáis un vistazo a esto de los productos notables y regresáis. Bueno, me recupero de la cabeza y voy a aplicar este conocimiento a nuestra ecuación. Este polinomio, que es el que forma este miembro de la ecuación de segundo grado, voy a escribirlo de otra manera utilizando esto. Mirad, x cuadrado partido de 9, x cuadrado partido de 9 es lo mismo que x partido de 3 al cuadrado y esto es igual a x partido de 3 y esto al cuadrado. Así que, mirad, puedo decir que esto es a, es decir, a al cuadrado. Y, por otro lado, un cuarto, un cuarto, puedo escribirlo como 1, 2 elevado al cuadrado y esto es igual a un medio y esto al cuadrado. Es decir, esto, pues lo voy a llamar b. A cuadrado menos b cuadrado, jiji, pues puedo escribirlo como, pues así, x, x cuadrado partido de 9 menos un cuarto es lo mismo que x tercios más un medio por x tercios menos un medio. Ya está. Bueno, pues, ¿veis? He escrito este pequeño polinomio de otra manera. Lo he escrito como un producto de dos binomios, amigos y amigas. Y voy a llevar esto aquí. Voy a reescribir mi ecuación de segundo grado. Y mi ecuación de segundo grado escrita en estos términos será x tercios más un medio que multiplica a x tercios menos un medio. Y esto igual a cero. Siempre que tenga algo como esto, puedo expresarlo de la siguiente manera, chicos y chicas. Puedo expresarlo así, un momento, no sea que esto no se vea bien. x tercios, así mejor, ¿verdad? Así se ve mejor. Bien, pues, esto puedo expresarlo como sigue. x tercios más un medio igual a cero. Y x tercios menos un medio igual a cero. Y de aquí saldrá una solución y de aquí saldrá otra solución. Venga, ya estamos terminando. Despejo de aquí la x. Esto es completamente equivalente a x partido de tres igual a menos un medio. Es decir, es decir, esto es completamente equivalente a x igual a menos tres medios. Y esto sería una solución. Aquí hay una solución. Y voy con la otra solución que estaría en esta ecuación y la resuelvo. Esto es completamente equivalente a x partido de tres igual a un medio. Es decir, chicos, despejando la x, despejando la x, esto sería igual a tres medios. Esto sería la segunda solución. Bueno, pues, aquí están las dos soluciones. Aquí están las dos soluciones. Bien, pues, se termina el vídeo. Si queréis más vídeos sobre estos temas, aquí hay otro vídeo más relacionado con este tema. Me despido de vosotros. Tomo aire. Y hasta pronto. Y suscribíos si queréis. Venga, amigos y amigas, adiós. Adiós. Adiós.